Cada vez que me enfrento Un problema nuevo Siempre miro al cielo Y te pido que me guíe Porque nadie más sabe Y nadie más sabrá Lo que tiene el futuro guardado Ni lo que pasará Solamente tú Solamente tú Dame un poco de tu amor Quiero sentir tu luz Quiero que tú me ilumines hoy Estoy atrapado En la oscuridad Atrapado entre lo que es mentira Y lo que es realidad Tengo miedo Pero sé He contigo en un sitio Más feliz estaré No hay nadie más Nunca encontraré En este mundo Alguien que me quiera Tanto como tú Tengo mucho que aprender Tienes mucho para enseñar Estoy en busca de cariño Tienes mucho para dar Sé que si tú estás conmigo Nada malo pasará Necesito tu ayuda Para el cielo alcanzar Sé que no me dejarás Solo nunca más Perdido en la sombra Tratando de buscar Una ruta nueva Que me pueda llevar A ti Contigo es donde quiero estar No hay nadie más Nunca encontraré En este mundo Alguien que me quiera Tanto como tú Cada vez que me enfrento Un problema nuevo Un problema nuevo Siempre miro al cielo Y te pido Que me guíes Porque nadie más sabe Y nadie más sabrá Lo que tiene el futuro Guardado Ni lo que pasará No hay nadie más No hay nadie más No hay nadie más Nunca encontraré Nunca encontraré En este mundo Alguien que me quiera Tanto como tú No hay nadie más No hay nadie más No hay nadie más Alguien que me quiera Tanto como tú Tanto como tú Tanto como tú No hay nadie más Tanto como tú Si lo concedí Y te pido Y te pido